Desde la ciudad capital, línea directa, con Andrea Serrante. Fentanilo te mata. Mi hija pensaba que estaba consumiendo cocaína y lo que consumió fue fentanilo, fentanilo. Los jóvenes hispanos están perdiendo la vida debido a una droga mortal conocida como fentanilo. Se trata de un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Hoy vamos a conversar con Elena Suárez, quien nos ha permitido entrar a su hogar para honrar la vida de su hija Colette, que murió por una sobredosis de fentanilo. Elena, gracias por habernos dejado entrar a tu casa y por contar la historia de tu hija Colette. Sé que no es fácil remontarnos a lo que sucedió hace tres años. En plena pandemia, tú perdiste a tu hija por una sobredosis. Entonces, remontémonos a lo que pasó en agosto del 2020. Durante la primavera del 2017, Colette se va al extranjero, a Brasil, con un grupo de amiguitas y una madre brasileña que yo conocía muy bien. Así que yo siempre pensé que mi hija iba a estar bien, ¿no? Trágicamente, Colette sufre trauma sexual mientras que estaba en Brasil. Elena, ¿tú crees que el trauma de abuso sexual que ella vivió en el extranjero fue lo que la condujo a consumir drogas? Yo creo que sí. Ella padecía, como mucha gente joven, ella padecía de ansiedad. Yo creo que por el tema del deporte no se manifestaba tan agudamente. Pero yo sí creo que al no tratar el trauma en un momento de mucha vulnerabilidad, una persona fuera de la comunidad la introduce a la cocaína. Y no fue solamente cocaína, es la cocaína bien, bien potente que se llama crack. Y trágicamente, la adicción se dio fuerte y rápido. En menos de dos años, mi querida Colette falleció el 26 de agosto de 2020 en medio de COVID, la epidemia. Y falleció por una sobredosis accidental por contaminación del fentanilo. Mi hija era una persona maravillosa. Colette tenía el mundo a sus pies. Tenía un corazón enorme. Siempre tuvo una sensibilidad, especialmente para personas marginadas. Desde que muy chiquita, por ejemplo, si veíamos a una persona sin techo, Colette siempre decía, mamá, mamá, como me decía, hay que ayudarles, hay que ayudarles. Después, ella trabajó con niños en condiciones especiales, tanto mental y físico, durante varios veranos. Y además, era una persona, no solamente ese corazón tan grande que tenía, pero era una persona que tenía mucho entusiasmo por la vida. Era una persona muy alegre. Tenía un sentido del humor increíble. Yo añoro mucho nuestros tiempos juntas porque siempre estamos riéndonos, haciendo tonterías, bailando, cantando. Mi foto preferida de ella es esta, como ves acá, haciendo muecas. A ella le encantaba grabarme y hacer videos cortos y después los posteaba en los medios sociales. Y todas las amiguitas se reían a mi costa. Pero así era, así era la relación tan especial que tuve con mi hija. Y tuve la suerte de tenerla por 19 años. ¿Puedes remontarte a ese día? ¿Cómo enteras tú que tu hija fallece? ¿Dónde estaba Colette? ¿Cómo fue ese momento de la sobredosis? Yo estaba manejando en el George Washington Parkway y estaba bien contenta porque le acababa de comprar un nuevo carro a mi otra hija que le llevaba 15 meses a Colette Simone. Y yo recibí una llamada y era la policía. Literalmente manejando en mi carro, la policía, era una mujer, me dice, señora Suárez, es importante que pare el carro. Yo le dije, yo estoy en el medio de un parkway. ¿Qué pasó? Dios mío, Colette está en la cárcel. Me dijo, señora Suárez, es importante que busque un lugar para parar el carro. Yo me puse bien nerviosa, me tomó 10 minutos bajarme del highway. Y finalmente dijo, señora Suárez, me da mucha pena decirle, pero su hija falleció. Estas drogas, lamentablemente, nuestros jóvenes las están adquiriendo en las escuelas. Y se están consumiendo en los baños de las escuelas. Es lo que los dicen nuestros mismos jóvenes. ¿Qué debemos saber como padres de familia sobre el peligro cuando enviamos con seguridad a nuestro hijo estudiado, sin saber que ahí es donde están consiguiendo y consumiendo las drogas? Bueno, por eso la prevención en las escuelas es primordial. Nuestros hijos pasan la mayor parte de su tiempo en las escuelas. Entonces, se necesita, igual que se necesitan esas conversaciones en el hogar, se necesita educación en las escuelas. Es tan importante mantener esa comunicación abierta con los hijos. Y eso tiene que empezar de una edad muy temprana. No de repente cuando ya la persona tiene muchos problemas encima. Entonces, no solamente la comunicación, pero dedicarle tiempo a los hijos. Yo sé, especialmente en algunas comunidades, los padres tienen tres, cuatro empleos. Pero no hay nada más importante en esta vida que el bienestar de los hijos. Y esa conexión, esa relación es sumamente importante para que cuando vengan los problemas, uno pueda enfrentar y buscar soluciones y buscar apoyo y mantener esa comunicación que es tan importante. Hablemos de tu otra hija, Simón. Simón y Colette te llevaban muy pocos meses, casi que gemelas. ¿Cómo ha sido la vida de Simón sin su hermana? ¿Qué te dice ella a raíz de esta tragedia que han vivido en el hogar? Simón sufrió muchísimo. Era su única hermana. Solamente se llevaban 15 meses. Eran sumamente cercanas. Y gracias a Dios, hoy en día, ella está mucho mejor porque le consiguió apoyo psicológico para poder procesar el trauma de haber perdido a su hermana. Háblanos del osito. ¿Cuál es la historia? Baba Bear. Baba Bear, cuando Colette era chiquita, siempre, no iba en ninguna parte sin su osito Baba Bear. Así que hoy en día, especialmente cuando estoy hablando de ella, esto fue lo último que yo puse en los brazos de mi hija cuando me tuve que despedir. Así que Baba Bear, especialmente como decía cuando estoy compartiendo su historia, Baba Bear está conmigo. Y así siento que su espíritu está con nosotros. Elena es parte de la organización Sol. Sol es surviving our ultimate loss, sobreviviendo la peor de las pérdidas. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Línea Directa. Desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han sido verdaderos héroes. En los peores días de la crisis, se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del COVID en los hospitales, las farmacias, supermercados, construcciones y otras instituciones críticas para toda la sociedad. Por eso, hoy nuestros seres queridos no deben bajar la guardia en contra de la pandemia. La mayoría de los trabajadores latinos están vacunados contra el COVID, pero menos del 25% se han puesto la última dosis de refuerzo y están vulnerables a nuevas infecciones, a hospitalizaciones costosas y a pérdidas de ingreso. El virus del COVID sigue mutando y es más contagioso que nunca. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo. La dosis de goza y la de la familia. ¡Sé feliz! Éxas fueron las últimas palabras de mi hija… ¡Sé felic! Como nos has contado en el caso de Colette, un trauma específico de abuso sexual fue la que la condujo al consumo de drogas. Desafortunadamente todos nuestros jóvenes están pasando traumas a niveles diferentes debido a la pandemia COVID-19 y se ha demostrado que existe una relación directa entre la pandemia y problemas de salud mental. ¿Cuál es el llamado para que nuestros padres de familia entiendan y los jóvenes de que estos problemas de salud mental los pueden llevar al consumo de drogas y lamentablemente si caen en las manos del fentanilo pueden perder la vida? Tristemente durante la pandemia todos los índices de salud mental en el segmento en el segmento de la población entre la gente joven subieron por muchos diferentes factores el aislamiento la frustración entonces se dio muchas situaciones de jóvenes con temas de depresión, ansiedad, los índices de suicidio también aumentaron durante la epidemia y los jóvenes buscando un alivio muchos empezaron a consumir drogas específicamente a raíz de la pandemia. Así es bueno es íntimamente ligada entendamos por un lado que los jóvenes en esas edades tempranas están experimentando son muy sensibles también a las primeras experiencias que pueden ser estresantes o que son críticas pero además entendamos la dinámica de la de nuestro ser de esa parte emocional y como muchas veces utilizamos formas para aliviarnos una de ellas es las drogas es la manera que no es saludable para lidiar con estrés pero lo vemos como una forma de alivio muchas veces es como una automedicación es una manera de relajarnos es una manera en que también pueden los jóvenes tratar de experimentar una gran euforia y básicamente es un escape o sea si lo entendemos así como un escape podemos entender el que si por ejemplo cuando estamos ante una situación vulnerable crítica de mucho estrés pues eso nos puede generar problemas de salud mental la salud mental no cuando hablamos de enfermedades cuando hablamos este de drogadicción van muchas veces de la mano a veces una cosa lleva a la otra a veces es la situación de un trastorno de salud mental una depresión una ansiedad traumas que nos llevan a utilizar las drogas pero también a veces las drogas nos lleva a una depresión a la depresión a traumas a experimentar trastornos de salud mental entonces están sumamente ligadas y como seres humanos que somos somos unas personas emocionales nos afectan mucho lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente y sin y es es indudable que lo que están han experimentado los jóvenes de hace años para acá vemos como esas cifras de drogadicción están en aumento más de 100 madres de familia forman parte de esta organización solo sobreviviendo la peor de las pérdidas tú eres una persona que a raíz del fallecimiento de colette que has vuelto activista en el tema hablas con los padres de familia en español en inglés esta es en su número de actividades en escuelas para contar la historia de colette para encender también esta alerta sobre el peligro que está matando a nuestros jóvenes que es el fentanilo háblanos de la organización que hacen hoy en día somos más de 100 madres y todas hemos perdido a un hijo por una sobredosis y en los últimos años especialmente por el tema por la epidemia la crisis de fentanilo que tenemos encima y es triste porque no pasa un mes eran dos tres cuatro nuevas madres y sabemos que estamos viviendo una epidemia el año pasado más de 100 mil personas fallecieron se dice en la cdc el centro de control de enfermedades dice que en las dos últimas décadas son un millón de personas que han fallecido a raíz de la sobredosis así que se necesita es un problema enorme y se requiere de grandes soluciones en muchos diferentes frentes así que nosotras tratamos de hacer nuestra parte no solamente el apoyo emocional y psicológico entre nosotras y cómo manejar el dolor y la pena cómo aprender a vivir de nuevo después que has perdido un hijo o una hija así que hay mucho mucho apoyo entre nosotras y algunas de nosotras hablamos contamos las historias de nuestros hijos para él para concientizar para educar especialmente para que los padres estén alertos y al tanto de este problema y muy importante buscar apoyo en vez de juzgar a la persona hay que tener compasión y hay que buscarle el apoyo inmediatamente algunas madres de familia latina se quejan porque los recursos que están disponibles son altos costos muchas no tienen seguro médico no tienen documentos de estadía legal en el país tienen miedo de pedir ayuda cuáles son las opciones tú que has conversado con madres latinas pasando por esta misma situación realmente que tienen ellas en sus manos para salvar la vida de sus hijos el tema de buscar apoyo no es fácil cuando vemos específicamente el tema de los centros de los centros de rehabilitación o tratamiento cada aspecto requiere mucha mejora no solamente acceso a los centros de rehabilitación muchos de los seguros no cubren esta enfermedad entonces es una situación crítica porque la persona que quiere apoyo debería tener acceso para poder recuperarse y sobre sobrevivir no solamente es el acceso la calidad de los centros algunos son muy pobres y se dice que cuando la persona sale está peor que cuando entró también hay la variedad la mayor parte de estos centros se enfocan usan el modelo de alcohólicos anónimos no los famosos 12 pasos que tiene una orientación religiosa no mucho enfoque en el poder de la orientación de la oración y para muchas personas no no es la mejor alternativa especialmente para la gente joven hay el tema de que en algunos estados no existe el tratamiento involuntario una persona que está bajo la influencia de sustancias no tiene ningún juicio no hay no hay no puede tomar decisiones su enfoque es solamente donde voy a conseguir la próxima dosis entonces el tema de tratamiento es bien difícil lo que puedo decir es que hoy en día hay muchos recursos allá afuera y todo lo puedes encontrar en el internet hay líneas telefónicas que te pueden orientar la más conocida a nivel nacional es SAMHSA pero hay recursos a nivel de condado a nivel de estado a nivel nacional y es simplemente buscarlo los padres en cuanto al uso de sustancias me tomó más de un año darme cuenta y todas las señales estaban ahí pero la reacción típica de un padre de familia un padre una madre es mi hijo mi hija imposible mi preciosa divina colette usando sustancias cuando ella tenía una vida tan activa y una vida tan espléndida alguien me dijo que estaba usando sustancias drogas y yo le pregunté y ella me dijo no mami eso fue en una fiesta lo hice recreativamente no te preocupes yo le digo colette si tú usas drogas tú sabes que puedes morir especialmente por el tema de fentanilo si sospechas que alguien ha sufrido una sobredosis intenta llamarle la atención frotando con los nudos el centro de su pecho con firmeza a continuación llama al 911 con tu ubicación y los síntomas de la persona ahora es tiempo de administrar la analoxona abre el paquete para sacar el dispositivo coloca la punta de la boquilla en su fosa nasal hasta que tus dedos toquen la parte inferior de su nariz aprieta el émbolo firmemente para soltar la dosis posiciona la persona de espaldas e inclina su barbilla hacia arriba para despejar su vía respiratoria administra una segunda dosis si la primera no funciona dentro de uno a tres minutos posiciona la persona de costado quédate hasta que llegue ayuda médica que yo sepa tuvo cuatro sobredosis la primera segunda y tercera vez ella sobrevivió porque alguien usó el narcan así es un mensaje muy importante el narcan salva vidas y yo la miro y le digo colette si algo te pasa tú sabes que tu madre te quiere más que cualquier otra persona en este planeta y me dijo para para emocionalmente por todo el trauma que había vivido no solamente la violación pero el trauma de lo que le pasa a uno en las calles no no ella no podía sentir no no podía sentir emociones me dijo para para eso me hace muy triste y entonces se sale del carro y de repente se voltea me mira y dice hermano tú te enfocas demasiado en mí enfócate en ti sé feliz en esa instancia ella me regresó mi vida y con este programa especial estamos honrando la vida de colette estamos también le dando información a otros padres de familia que la necesitan para que abran los ojos y se den cuenta que el fentanilo es una droga mortal que le puede pasar a cualquiera y que no hace diferencia entre raza edad estatus social o económico exacto así que te agradecemos mucho elena por habernos abierto las puertas de tu hogar haber abierto tu corazón haber compartido tu historia y la de colette para que otros padres ustedes en casa se den cuenta que esta situación le puede realmente pasar a cualquiera hay recursos y podemos pedir ayuda es muy importante hablar con nuestros hijos adolescentes y entender y saber qué es lo que están pasando porque la prevención es la clave el fentanilo está matando a nuestros jóvenes tenemos que estar atentos de esta droga mortal estuvo con ustedes Andrea Zarralde gracias gracias gracias